Haciendo el camino de Santiago, descubrimos una autopista abandonada. En Sejida nos sentimos dentro de un mundo apocalíptico sin futuro. Dios mío, ¿cómo es posible este suceso? ¿Estás caminando? Hostia, ¿y aquí con el puente? ¡Vamos a morir pero felices! Cuéntanos, Abo, este suceso. ¿Cómo es posible este suceso? Esto no puede nacer, es una cosa de locos. Nosotros no estamos bien de la cabeza y nos la estamos jugando pero fatal. No lo hagáis chicos. Pero sano. Niños, esto no lo hagáis en casa, solo fuera.